Me hago un angustio hoy por asistir a esta rueda de prensa, también a Tomás por su puntualidad y disposición. Vamos a comenzar lo que sería la previa del partido de mañana ante Casalemont-Zaragoza. Podéis comenzar con las preguntas para Tomás, cuando queráis. Hola Tomás. Hola. Bueno, que Zaragoza, que para ti no es un sitio más, ¿no? ¿Es un partido especial o no? Bueno, no diría que es un partido muy especial porque tampoco pasé tanto tiempo ahí, pero sí es verdad que desde el primer día que salió el calendario con las fechas ACB, tuve esta fecha más marcada en mi calendario. Es una oportunidad, no solo para mí, pero para todo el equipo, ganar en una cancha difícil y demostrar nuestro nivel después de una pausa con la ventana de FIBA. Sí, cuéntanos un poco cómo te ha ido en esa ventana, si bueno, te traes ritmo, pero si al final ha sido bueno. Bueno, honestamente, pienso que esta pausa para la ventana nos vino muy bien para el equipo. Hemos perdido el último partido contra Juventud y pienso que nos quedamos un poco con un sabor amargo en nuestras bocas, por el estilo como hemos jugado, porque no fue el nivel que realmente sabemos que podemos jugar. Y claro, cuando ocurre un momento así en la temporada, si no te levantas muy rápido, puedes tener una mala racha de dos, tres, cuatro partidos seguidos y que puedes acabar con una mala racha de derrotas. En nuestro caso, nos ocurrió esto y directamente tuvimos la ventana de FIBA. Lo bueno fue que casi todos los jugadores tuvieron que ir a jugar con sus propias selecciones. Por un lado, es muy bueno porque todos pudimos disfrutar una experiencia un poco diferente. Por otro lado, claro, no tuvimos mucho descanso. Justo hemos hablado con otros jugadores que ya nos parece que el último partido que hemos jugado hace dos meses y pasaron, no sé, diez días o algo así. Y pues para nosotros pienso que fue un buen momento para tener un poco el cambio de ritmo, pero a la vez ahora cuando volvimos, claro, todos volvieron lunes-martes y tuvimos poco tiempo para prepararnos, pero pienso que se ve como antes, que somos un equipo que quiere trabajar mucho, que tiene mucha hambre y ahora es un buen momento para volver a jugar a nuestro nivel. En lo personal, ¿cómo te estás viendo en Bilbao? ¿Todavía te falta un pasito más quizás o eres autocrítico? ¿Cómo te ves? Bueno, honestamente, ante todo me siento muy cómodo aquí. Me sorprendió como el club, como la ciudad. Las sensaciones que tengo aquí son muy positivas. Pienso que todo comienza desde la parte del club, cómo tratan a los jugadores. Se ve que aquí todos son una familia grande que quieren cuidar uno al otro y eso ayuda mucho porque cuando yo veo que alguien quiere lo mejor para mí, pues yo siempre voy a intentar dar todo lo que puedo en la cancha. Claro, obviamente, siempre puedo decirte, mira, pues me gustaría meter más puntos, me gustaría jugar más, pero pienso que por nuestra vida, nuestra profesión, siempre pasan estos pensamientos. Al final estoy contento que tengo un rol aquí, que Jaume tiene un rol para mí, que quiero usar mi experiencia, quiero usar los poderes que tengo en la cancha para ayudar al equipo. Si me viene un partido donde puedo jugar más minutos y demostrarlo, súper bien. Si es un partido donde tengo que estar un poco en un rol secundario, lo más importante para mí es ayudar al equipo a ganar. Y pienso que aquí tenemos un grupo donde no hay mucho ego. Pienso que es un equipo que, ante todo, quiere tener un éxito del grupo y cuando hay un éxito del grupo, al final de la temporada, todos acaban felices. Lo peor que puede pasar es que durante la temporada, tus objetivos personales no están de acuerdo con los objetivos del equipo. Y esto pasa bastante en esta profesión y no he visto hasta ahora un caso donde estas cosas salen bien al final para todos. Pues ahora todos estamos alineados con el mismo objetivo, volver a ganar en ACB, demostrar nuestro nivel, porque ya hemos perdido algunas oportunidades de llevar victorias, especialmente en los partidos fuera, como Murcia, Gran Canaria, Girona, donde estuvimos ahí al punto de ganar en las canchas difíciles y al final acabamos con las derrotas. Entonces es un buen momento para demostrar nuestro nivel y ganar fuera de casa. Sí, Tomás. En Zaragoza siempre es difícil ganar fuera de casa, pero el equipo, además de Zaragoza, está haciendo exactamente eso, ¿no? Gana todos los partidos de casa, ha ganado todos los partidos que ha jugado en el Príncipe Felipe, mientras que ha perdido a domicilio. Es la liga, ¿no? Ya sabemos que es complicado ganar fuera, conoces bien la cancha. ¿Un partido clave en ese sentido? ¿De decir, vamos a intentar romperles y acercarnos a un rival, entre comillas, directo? Sí, pienso que jugar en el pavión como Príncipe Felipe es un poco extraño, porque hay momentos donde te parece que estás muy encima del rival y estás ganando de 10, 12, 15 puntos. Y en segunda parte del partido, especialmente en el último cuarto, pueden ocurrir cosas locas. Todo el pavión se levanta, empieza a gritar y la situación se pone muy difícil. Entonces pienso que necesitamos mantener calma durante 40 minutos. También parece que Zaragoza es un equipo un poco de rachas, que vienen rachas buenas como rachas malas en la cancha. Entonces da igual si estamos 10 arriba o 10 abajo, mantener nuestra calma, seguir con los mismos objetivos que tenemos para parar el partido. Y pienso que seguramente podemos ir ahí y volver con una victoria. Es un equipo que mezcla muchos jugadores jóvenes y veteranos, ¿no? El propio Duljevic, que parece, pues yo creo que un gran fichaje, ¿no? Bien recuperado el propio Sule y luego mucha dinamita por fuera. Por dentro os vais a tener que pegar bien. Sí, seguramente. Pienso que hay mucho protagonismo por el tema de Duljevic, también como de Treibel Haynes y Santi Justa, que ahora parecía que jugó a su nivel bueno con la selección. Entonces, claro, son los jugadores que siempre necesitamos ser muy atentos con ellos y son los puntos claves en nuestro plan del partido. A la vez pienso que ellos, como nosotros, tenemos una situación parecida, que ellos piensan que son mucho mejores que la situación que tienen en la liga. Pienso que nos pasa lo mismo. Pues será un buen reto para ambos equipos, para ver quién realmente está jugando a este nivel. ¿Alguna pregunta más? Es que es ricasco. Muchas gracias. Gracias.